Eres mi número uno, mi primogénito y te amo mi amor. En exclusiva, Fernando Carrillo acaba de responder a las acusaciones de la madre de su primogénito. Después de que Marjoli Ramos asegurara en una entrevista que desde hace tres años el actor no habla ni siquiera ha visto a su hijo, Fernando Carrillo rompe el silencio, él no se quiso quedar callado. En este video te traemos todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de una entrevista con el programa Ventaneando, Fernando Carrillo salió a defenderse. Él afirmó que de hecho tiene una buena relación con su primogénito, llamado Ángel Gabriel. En este programa Fernando comentó que le escribió a su hijo diciéndole lo siguiente. Claro, nos mandamos un mensaje muy lindo y yo por supuesto le dije, eres mi número uno, mi primogénito y te amo mi amor. Y siempre va a ser así. María Gabriel está esperándolo con los brazos abiertos. Fer reconoció que efectivamente él no mantiene a su hijo, pero que sí lo está esperando en Tulum para poder recuperar todos los años que ya perdió. Espero tener a Ángel Gabriel que vive solo a una hora de Miami aquí, tenerlo pronto conmigo también. A lo mejor pasamos Navidad juntos. Por ahora no puedo viajar a Estados Unidos y lo más fácil sería que viniera él para acá. No tengo visa americana todavía. Hay que recordar que anteriormente en su entrevista la propia Marjoli Ramos había platicado que si Fernando cruzaba a Estados Unidos, podrían encerrarlo, ya que él no ha pagado la manutención que debe, la cual aproximadamente suma hasta el momento más de 50 mil dólares. Pongo que si él cumple con la manutención y hace el pago que debe o por lo menos llega a un acuerdo, busca la manera de conciliar de verdad, podríamos llegar a un acuerdo y no tendría que ir arrestado. En la misma entrevista de Ventaneando, Fernando Carrillo invita a Marjolis a que vaya con el niño a Tulum, que ella es muy bienvenida y hace mención de que también su mamá está invitada. Pero aquí la cuestión es que lamentablemente la mamá de Marjolis Ramos acaba de partir de este mundo hace muy poco. ¿Acaso al actor de plano se le olvidó este tema? ¿Qué no estaba enterado o qué onda? Están invitados siempre ambos, ella, su familia, su madre, a que vengan al Santuario Bufalvarios. En esta entrevista él rápidamente quiso componerle diciendo que se refería a su mamá del niño, afirmando que él había mencionado el niño y su mamá. Pero si volvemos a escuchar ese clip, no dice eso. Híjole Fer, aquí sí te pasaste, sí se vio muy mal eso. Y se vio muy notorio. Acerca de la manutención de la cual hablaba anteriormente Marjolis, Fernando dijo que él no le va a entregar al niño ni un solo 5, al menos hasta los 18 años y en forma de fideicomiso. Probablemente sea porque Fer siente que Marjolis va a tomar ese dinero. De todas maneras, Fernando dijo que esta misma información del fideicomiso ya se la dijo a Marjolis, pero lo que no mencionó es que si ella está o no de acuerdo. Hay que recordar que anteriormente en su entrevista Marjolis había mencionado el tema de la portada de la revista TV Notas. Para recordar un poco, esto fue lo que dijo. Escribió pidiéndome que le consiguiera una nota con el psicólogo, donde dijera que el niño estaba afectado y que estaba haciendo muchas preguntas para él poder meter la demanda con TV Notas. De repente no lo hice. Obviamente en esta nueva entrevista no se quedaron con las ganas de preguntarle a Fer qué opinaba de esto. Y él así como que medio dudoso, medio cambiándole de tema, esto respondió. Ella me dijo que el niño estaba yendo a psicólogos por la portada que había salido de TV Notas. Entonces le dije envíame el... Pero como pues no siempre lo que me llega de esa fuente es cierto, entonces yo nada más le pedí que me enviara eso que ella estaba diciéndome. Si antes de esta entrevista nosotros teníamos dudas acerca de la relación de Fernando con la familia de Marjolis y su hijo, con esto incrementan al infinito y más allá. En verdad pudimos ver como Fernando en algunos temas no tenía ni idea. Y sí, probablemente ahorita con su novia embarazada es en lo único que piensa. Pero pues si vas a dar una entrevista, hay que tener la mente un poquito más clara. ¿Tú qué opinas? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de los nuevos detalles que ofreció Fernando Carrillo? ¿Crees que en verdad Marjolis, si le vaya a prestar al niño y que se vaya a Tulum, o definitivamente saldrá con alguna excusa y no dejará que vaya? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.